Puerto de ideas te invita a compartir en su sexta versión con los más destacados creadores y pensadores del momento Ven a sorprenderte con la filosofía, la literatura, la música, el cine, el arte y la ciencia Inspírate en este mundo de conocimiento todo un fin de semana Conoce el programa completo en puertodeideas.cl Te esperamos el 11, 12 y 13 de noviembre en el Festival Puerto de Ideas de Valparaíso